Cuando pienso en tu amor y en tu libertad Pero hay más que mostrar y adorar Y cuando pienso en tu cohesivo Y hasta donde te has traído Pasó un momento de vida De todo lo que quiero dar De todo lo que quiero dar Quiero enamorarme más de ti Enseñame la magia de vivir De nada en tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero anotar De todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te doy Cuando pienso en tu marco Hasta aquí hemos llegado De todo lo que quiero dar No me quiero conformar 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 Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame la magia de vivir Con tu justicia y tu verdad No me quiero conformar No me quiero conformar Y todo lo que quiero dar que estoy tomando mi silencio y no sé para ti todo el poder a tu ser cuando pienso en tu luz y en todo tu casa y en todo tu casa prueba mi pecado cuando pienso en tu mano hasta aquí en tu pecado tu sinceridad y en todo tu casa Yo no más quiero más Me quiero enamorar más de mí Enséñame la madre a mí De la luz que explica en tus verdades Y mi vida lleva a tu paz Todo lo que he hecho y todo lo que he hecho Todo lo que sigo en el mar De la luz que explica en tus verdades Y mi vida lleva a tu paz Y me quiero enamorar más de mí Enséñame la madre a mí De la luz que explica en tus verdades Todo lo que he hecho y todo lo que he hecho Todo lo que he hecho y todo lo que he hecho Todo lo que he hecho y todo lo que he hecho Todo lo que he hecho y todo lo que he hecho y todo lo que he hecho Todo lo que he hecho y todo lo que he hecho y todo lo que he hecho